Hola mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Llega a Tonalá el brillo de verano de Meguempeños. Pulsos y cadenas de oro de 10 y 14 quilates. Toda la joyería con un 30% de descuento. Aprovecha el descuento adicional del 20% de descuento de contado. O sea, sería precio incómodo desde precios pequeños de 3.000 a 4.000 pesos. Estamos ahorita de promoción de brillo de verano que inició del día 1 de julio y termina el día 31 de agosto. Los invitamos a que vengan a Meguempeños. Autoridades de salud y municipales exhortan a tomar precauciones ante el Dende en Tonalá. Continúa Alejandro Patrinos trabajando de la mano del pueblo en Arriaga. Da comienzo a Yolanda Alonso a cursos de verano en Arriaga. Kamala Harris virtual candidata demócrata. Concurso jamachuel de la nueva era y el adiós a la silla pichichi. Supervisa Rutilio Escandón limpieza permanente del cañón del sumidero. Invita al turismo a visitarlo. Accidente en motocicleta deja a anciano con lesiones graves en Pijijiapan. Señalan robos de puertas de criptas en Panteón Municipal la eternidad de Tonalá. Una persona lesionada y daños materiales deja accidente de motocicleta en Tonalá. Autobús de presuntos migrantes vuelca en carretera de Tonalá y deja heridos. No te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias. ¡Gracias!